Música Amigos de Cafamás, gente que nos sigue en las redes, gente que le gusta la matemática, miren que traemos como multiplicar por 8 de manera divertida, si hay algo que los niños necesitan, es aprender las tablas de multiplicar fácil, pónganle cuidado al truco, que les trae Cafamás, siempre pensando en el bienestar de ustedes, abarcamos, 0, 1, 2, 3, 4, el 4 es un número consentido, entonces repite, 4, 5, 6, 7, 8, y mediré uno solo con números pares, más 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, una manera para que aprendan la tabla del 8. Música